y qué tal amigos cómo están me da gusto saludarlos nuevamente soy misael medina de carburación y inyección tenemos aquí este pointer modelo 2001 normalmente se les diferencia como pointer con distribuidor mecánico o un sistema dis este pointer lo traen porque está más acelerado de lo normal en ocasiones arranca muy acelerado en otras no tanto este carro es de un mecánico vamos a conectar el ps100 primeramente porque yo siempre antes de meter mi escáner verifico que no haya algún corto en el conector de diagnóstico es importante cuidar nuestros equipos como lo prueben con qué herramientas lo hagan ustedes lo van a decidir pueden tener todas pueden tener una pero lo importante es que sepan cómo probarlo vamos allá dentro a la cabina entonces este es el tablero del pointer ya lo conocen estoy seguro que ya lo están identificando de inmediato en esta parte estoy poniendo el conector de diagnóstico lo tengo aquí sujeto a las piernas va en esta posición lo que a mí nunca me ha gustado de estos pointeres que hay que quitar todo esto y el conector de diagnóstico pues queda prácticamente colgando ahí está el cable el cables o te entonces hace las cosas un poquito estorbosas yo lo voy a sujetar aquí para hacer el vídeo más fácil y vamos a checar con nuestro probador de circuitos vamos a ver cómo revisar las terminales de este conector este conector únicamente trae tres cables si yo lo volteo vean cómo está aquí ahí está un cable café un cable rojo y un cable azul si ustedes checan su pointer quizás sea un poquito diferente y los colores no coincidan por eso no se basen a los colores de este carro para checar todos los vehículos pero tenemos terminales la de ley la 16 que es corriente y que es para que prenda nuestro equipo de diagnóstico tenemos corriente en toda esta hilera no tenemos nada de cables recuerden que son tres aquí en el 4 si tenemos lo de siempre una tierra en el 5 no tenemos nada normalmente 4 y 5 son tierras pero aquí no hay cables de este lado tenemos un voltaje de casi 6 volts que es la comunicación para el escáner nuestro equipo de diagnóstico nuestro escáner no está en riesgo de quemarse no vamos a ser corto y con seguridad podemos trabajar bueno amigos pues aquí les estoy mostrando la máximos la máximos de 2 terabytes de tecnología compartida vamos a ver lo que les estoy mencionando pero con información técnica recuerden que esta laptop la pueden adquirir con nuestro amigo rubén mariscal entonces vamos a buscar aquí en el menú que se llama nacionales agencia recuerden que esta es una pantalla touch así que la vamos a dar aquí ahora nos vamos a ir al apartado importados europeos y vamos a buscar en la sección de volkswagen ahora nos vamos a ir a donde dice volkswagen y aquí vamos a buscar el manual de pointer vean todas las carpetas de información que trae aquí está pointer entonces vean tiene 1, 2, 3, 4 manuales en esta sección referente a pointer correcto entonces aquí en el manual que dice Magneti lo vamos a seleccionar y tenemos el manual de inyección electrónica Magneti Marelli de volkswagen y aquí vamos a buscar el conector de diagnóstico para que ustedes corroboren lo que yo les estoy diciendo correcto amigos entonces aquí tenemos nuestro conector de diagnóstico la terminal 1 viene siendo de este lado 1, 2, 3, 4 que es aquí donde se ve en blanco vean como todas las demás están en negro son las terminales en las que no tenemos cables recuerden que trae 3 cables este conector entonces 1, 2, 3 y 4 que dice que es tierra y teníamos tierra en el PS100 por supuesto que teníamos tierra y luego 5, 6 y 7 que dice que es es la línea K o lo que se le llama el K line y este va a la terminal 15 de la computadora o de la unidad de mando continuamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 que tenemos 12 volts entonces tiene que tener su corriente de 12 volts su tierra física y su cable de comunicación para el escáner ya vimos ya vimos cuanto voltaje da un poquito menos de 6 volts entonces estamos trabajando de forma correcta entonces vamos a empezar echándolo a andar para que ustedes vean la falla que hace y posteriormente a esto metemos el escáner y vean como está 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 arriba de mil revoluciones yo no estoy acelerando el acelerador está aquí si acelera uno se da un un centón y hasta hay un cascabeleo a ver si lo alcanzan a oír entonces vamos a meter el escáner aquí ya lo estoy conectando este es su cable con el que se va a enlazar y aquí vamos a usar nuestro escáner nuestro CJ4 entonces aquí le vamos a dar a ejecutar cartucho nos damos a volkswagen le damos en enter le damos a motor ahí está leemos códigos y dice que tenemos el código o los códigos VAG 00518 TURTLE POSITION SENSOR el G69 recuerden que volkswagen usa nomenclaturas para distinguir sus partes por ejemplo el G69 es el sensor TP o TPS el código 00522 hace referencia al engine coolant temperature sensor o sensor de temperatura del refrigerante que es el G62 el 00525 que hace referencia al oxygen sensor el G39 y el 00524 NOX sensor vamos a los bloques de medición nos vamos a ir empezando por el canal 1 y tenemos ahí una lectura de 1056 revoluciones está más alto yo lo que he visto es que en estos vehículos casi siempre quedan en 1000 o en ocasiones quedan un poquito abajo quizás a unas 950 980 revoluciones pero ya pasando de la raya de 10 ya son revoluciones altas si vemos aquí esto esto es lo que no me gusta mucho de este escáner que no dice que estamos leyendo aquí dice grados centígrados solo es que el detalle el detalle es que no nos dice si es de refrigerante o de entrada de aire pero tenemos una lectura de menos 40 vámonos al bloque siguiente MS hace referencia a pulso de inyección o milisegundos voltaje esto es batería y aquí nos da una temperatura de 41 grados centígrados como yo ya tengo aquí el carro andando un buen rato como podemos saber si esta temperatura es del sensor del refrigerante o si es del sensor de entrada de aire o lo que le llamamos comúnmente el sensor MAP ustedes pueden echar a andar su carro ya lleva un buen rato de hecho el indicador de la temperatura ni sirve pero eso no importa porque no queremos que nos indique ahí queremos ver lo que dice el escáner entonces si su sensor de temperatura está trabajando de forma correcta va a ir subiendo la temperatura 50 grados 60 70 80 y ahí se van a dar cuenta que el que suba más temperatura es el de refrigerante los sensores de entrada de aire por mucho van a marcar 30 40 45 grados en este caso no pasa de 41 vamos a regresar a este y este me hace pensar que este es el sensor de temperatura del refrigerante entonces dice que tiene una temperatura de menos 40 grados aparentemente para la computadora este vehículo se está congelando entonces para la computadora este motor está frío y siempre va a estar metiendo más gasolina lo que va a aumentar el consumo de esta y las emisiones contaminantes entonces vamos allá enfrente para que les muestre donde va el sensor de temperatura G62 que es con el que tenemos códigos de falla del motor ok entonces aquí si checamos el motor aquí está funcionando vamos a ver el G62 el sensor de temperatura del motor o del refrigerante es este este que está aquí en esta parte si ustedes aprecian el sensor es completamente nuevo lo que me hace pensar como les dije que ya la anduvieron buscando no pudieron corregir el problema y por eso está me aquí conmigo ahí tenemos ya la temperatura de menos 40 grados está dando el sol aquí pero estoy haciendo el esfuerzo posible para que veamos bien lo que estamos midiendo voy a mover el arnés del sensor a ver si ahí deja de marcar esa temperatura de menos 40 grados estoy moviendo y no no se compone no se compone lo que me hace pensar que no está falseando que probablemente ese arnés no sirva o que no tenga un voltaje ustedes se dan cuenta yo ya lo desconecté aquí ahí está el arnés del G62 vamos a buscar que en uno tengamos 5 volts en otro tierra bueno amigos aquí estamos ya colocamos nuestro multímetro estoy sacando un caimán de positivo de batería un caimán de negativo de batería aquí tengo los dos arneses ya zafados y vean las condiciones de la reparación que le hizo aquí el el mai si se dan cuenta esto no está ni soldado está medio agarrado ahí medio torcido así lo dejó y lo encintó y vean esto igual así de feo y vean como venía y ni siquiera sirve este arnés a pesar de que se lo cambiaron le quitan un arnés malo por ponerle otro peor pues como que no tiene mucho sentido entonces vamos a medir este cable para ver que lectura nos está dando bueno aquí ya se acabó de caer el pedazo de cable horrible que trae aquí entonces vamos a medirlo de este lado y que tenemos ahí 5 volts los 5 volts del sensor de temperatura entonces de este lado obviamente que va a ser nuestra tierra nuestro cable rojo aquí a positivo de batería y con el cable negro revisamos aquí vean aquí no hay nada voy a hacerlo aquí en el cable rojo que le pusieron aquí a ver aquí se agarra en este cable rojo pero hasta acá hasta aquí ya no llega entonces este cable está partido aquí en el arnés igual que el otro entonces si se dan cuenta de un lado tenemos 5 volts y de otro lado tierra para el sensor de temperatura pero a donde venía este arnés venía aquí este arnés es el del sensor de temperatura pero esto es el indicador para el tablero para que nos marque la temperatura allá adentro entonces este donde está este es el arnés que debe de ir aquí si se dan cuenta estaba al revés esto entonces por eso nos está dando una lectura de menos 40 grados si checamos aquí el arnés con nuestro cable rojo vamos a checar de este lado a ver si me acomodo aquí es aquí vean lo que tenemos de este lado un voltaje de 2.48 volts vamos a ver vamos a ver de este lado de aquí obviamente vamos a cambiar nuestras puntas porque lo vamos a medir con el cable negro aquí aquí están vamos a ver si puedo hacerlo de forma que lo vean vean únicamente tenemos una tierra y un voltaje de un poquito más de 2 volts bueno amigos pues aquí tenemos la fotografía de lo que es parte del sistema de enfriamiento del pointer si ustedes se dan cuenta aquí está el sensor de temperatura en la parte de abajo recuerden que se le conoce como el G62 y si ustedes se preguntan de dónde está sacando eso de usar un multímetro de dónde sale con qué 5 volts con qué tierra por qué tiene que estar checando eso si el problema es el arnés por qué no lo corta le pone uno nuevo y ya se acaba el problema y sí efectivamente se acabaría el problema pero uno necesita superarse recuerden que no pueden quedarse en el pasado ustedes si están viendo estos videos es porque quieren hacer bien las cosas porque no quieren ser cambia pie porque no quieren ser del montón entonces ustedes se están preparando para hacer buenos trabajos entonces no es sólo de cortar el arnés y de poner uno nuevo vean cómo funciona miren lo que dice aquí alimentado con 5 volts por la unidad o sea la computadora a través de los pines 38 que es el voltaje de 5 y 5 o sea terminal 5 que es la tierra si nos vamos de este lado izquierdo aquí tenemos el diagrama del conector del sensor de temperatura del motor esto es el conector si lo vemos con este resaque para arriba estas serían las terminales de dónde es esto 5 y 38 qué quiere decir ok aquí tenemos nuestra unidad que es la J382 y por la terminal 5 o el pin 5 sale la tierra la tierra hacia el sensor si ustedes recuerdan nosotros pusimos nuestro multímetro y pusimos nuestro cable rojo a positivo de batería suponiendo que tenemos aquí nuestra batería nuestro cable rojo a la batería y nuestro cable negro aquí para medir la tierra y que nos marcaba en el multímetro 12 como si nos estuviera dando un voltaje pero en realidad así es como se prueba la tierra ahora por el pin o por la terminal 38 de la unidad salen 5 volts hacia el sensor recuerdan que en el multímetro nos marca 5 pues son estos estos 5 entonces vean la importancia de tener información técnica vean la importancia de capacitarse entonces para que ustedes aprendan a usar estos manuales necesitan ir también a la escuela yo hice un video que por cierto casi nadie vio que habla acerca de la capacitación de las escuelas que hay aquí en México y que uno necesita estudiar necesita actualizarse no quedarse en el pasado vean este pointer que modelo es ya les había mencionado y vean a estas alturas como la gente se sigue equivocando con detalles tan sencillos pero aunque sean detalles sencillos no podemos decir dame para el chesco como se dice aquí en México o invítame unos chicharrones o invítame una torta o invítame unos tacos y con eso me doy por bien servido eso ya quedó en el pasado no somos mecánicos de esa escuela nuestro trabajo vale esta información vale conseguir esta laptop cuesta entonces no vamos a regalar nuestro trabajo ni vamos a minimizarlo de decir ah nada más estaba cambiado nada más lo invertí y ya no es una falla que no pudieron reparar y que como no lo estamos engañando tenemos que cobrarla bien no le estamos haciendo comprar un sensor no lo estamos engañando muchos talleres lo que hacen es decirle estaba mal tu computadora la reparé y nada más invirtieron los cables y le cobran una reparación o le cobran una computadora completa y dicen era la computadora ya la compré la di a cambio y ya quedó mira y si efectivamente queda el problema pero nada más y ser honesto no vamos a ser deshonestos eso es engañar a la gente pero el ser honestos y el trabajar bien también debe de tener sus recompensas y se debe de valorar el trabajo que se haga vamos a continuar con el video entonces lo que vamos a hacer aquí es eliminar este arnés ponerlo bien y poner los arneses en la posición en la que van estos arnés este arnés del sensor de temperatura del refrigerante es un color café café con azul y un café con verde les voy a dejar ese dato esto en realidad si pensando en que hubiera estado bien este arnés debería de haber venido para abajo no aquí arriba entonces vamos a corregir eso y seguimos grabando ok amigos entonces ahorita si se dan cuenta yo ya tengo aquí conectado mi arnés esto negro es termo encogible voy a quitar el arnés para que ustedes lo vean y veamos como al final lo vamos a proteger para no usar cinta de aislar entonces aquí vamos a recorrer el termo encogible y lo pegamos ya lo recorrí aquí está de este lado y lo voy a subir aquí para hacer un poquito de espacio ahí está y con nuestro encendedor esto es muy rápido asegúrense de que no haya gasolina aquí que no hayan tenido una fuga no hayan lavado el motor con gasolina o algo para que no se vayan a accidentar esto vean y ahí está si sienten que les faltó otro poquito pues le dan otro poquillo y ahí está entonces aquí tenemos seguridad de que no se van a juntar y de que no van a pegar alguna tierra o algo así entonces recuerden que en el escáner teníamos la temperatura de menos 41 grados la voy a conectar aquí este recuerden que estas terminales venían conectadas aquí vamos aquí al escáner lo voy a dejar de este lado vámonos a bloques de medición y hacemos lo mismo nos vamos al grupo 1 001 le damos enter y vean que hay aquí una temperatura de 51 grados voy a desconectar el sensor y la temperatura tendría que cambiar que dice ahí menos 40 quieren ver que no es truco que no los estoy engañando entonces voy a grabar de alguna forma a ver aquí entonces tengo aquí zafado el sensor y vean que cuando lo conecto inmediatamente va a cambiar la temperatura ahí está 50 desconecto menos 40 conecto 50 entonces ahí está corregido el problema de que estaba a menos 40 grados vamos a ver si con eso estabiliza sus revoluciones si deja de acelerar de forma errática y si no pues pasaremos a seguir con el diagnóstico pero ahorita está corregido esto entonces este arnés que venía en el G62 que es el sensor de temperatura del motor en realidad va para el indicador del tablero entonces voy a echarlo a andar y ver como se escucha está frío y vean y vean que ya las revoluciones a pesar de que está frío vean como están quedando de inmediato en mil voy a acelerar ahí está zafado el chicote está un poquito ligero pero ya no tanto como estaba entonces vamos a esperar a que caliente para ver que nos hace vamos ahí enfrente bueno amigos entonces vamos a checar aquí en el motor yo ya borré códigos de falla recuerden que teníamos cuatro códigos de falla en la memoria y ahorita pues vamos a ver si nos da algún código todavía después de la reparación que estamos haciendo recuerden que teníamos código de sensor de detonación de temperatura TPS y por ahí se me está pasando otro el sensor de oxígeno entonces lo que vamos a hacer ahorita es leer los códigos de falla aquí nos queda uno el TPS el 00518 y lo vamos a revisar todavía porque tiene problemas de aceleración y de que se calonea no desboca como este vamos a checar nuevamente ahorita con el motor andando vamos a ver los bloques de medición en el 001 vimos la temperatura vean como ya aumentó a 64 grados porque obviamente el refrigerante del motor ya se va calentando más bueno amigos pues ya estamos aquí ya terminamos este diagnóstico y corrección vean las revoluciones como les dije que tiene que quedar a mil o sea a 10 ahí recuerden que es 1% entonces ahí está quedando entre el ventilador el bajón es muy ligero casi imperceptible yo acelero y suelto y vean como baja de inmediato también tuvimos que cambiar el sensor TPS no servía pero pues ya no pude seguir grabando el cliente no se fue ahí ya está corregido lo voy a apagar y lo voy a echar a andar le noté algo que de repente se inmoviliza también se queda prendido el carrito con la llave en este caso no quedó inmovilizado vean como arranca bajas revoluciones y de inmediato se queda en mil arneses invertidos del sensor de temperatura y del indicador del tablero y sensor TPS dañado entonces está ahí listo ya pusimos a tiempo también con la lámpara tendrá otros detalles quizás de afinación inyectores sucios cables quizás en mal estado ahí entra el ventilador pero el carro está trabajando de forma perfecta también tiene roto el tubo de escape y la junta del múltiple de escape entonces hay fuga pero ya está corregido lo principal y ya lo demás pues ya lo hará el mecánico cambiar esa junta estamos para el próximo video soy Misael Medina que estén bien espero les guste manita arriba hasta pronto entonces vamos a ver vamos a ver